Con motivo del Día Mundial de la Comunidad Valenciana, Amstel ha querido recibir a los viajeros del ave procedente de Madrid con un típico esmorsaret valenciano. Una tradición gastronómica que está tan vinculada a la historia de Valencia como las propias fallas. Más de 200 bocadillos han esperado a los viajeros que han llegado a la estación de tren Joaquín Sorolla de Valencia... ...y que también se han llevado una entrada al Esmorsafest, el primer festival del almuerzo del mundo. Es una tradición muy interesante, no la conocíamos antes, pero nos parece muy rico y también muy distinto a lo que usualmente comemos. Yo voy a hablar de él, pero tampoco lo conocía, con lo cual voy a tener la suerte de conocerlo hoy, o sea, que estupendo. Este señor del gallego, yo cordobés. Pues ya ves. Una comida después del desayuno, pero antes del almuerzo, que realmente yo de argentina no lo conocía... ...y bueno, me sorprendió y ahora me acerqué para ver cómo era todo. Esta iniciativa está vinculada con el proyecto Som Esmorsadors, un concurso para premiar el mejor esmorsaret... ...y que también ha estado presente en el reparto de hoy con la participación del primer ganador del certamen, Sergio Espósito. Pues un esmorsaret es una tradición de aquí de Valencia, que ya cuando estaban los llauras en la huerta, pues a mitad de mañana paraban para comer... ...y pues era un bocadillo, se hacían sus tomatitos, su ensalada, que es el gasto que le llaman ahora aquí en Valencia... ...que es el cacao, las olivas, y era pues una manera de media mañana almorzar, ese esmorsaret. Amstel busca con esta acción dar a conocer el esmorsaret valenciano y poner en valor las tradiciones y costumbres... ...de la comunidad valenciana, así como impulsar la tradición gastronómica y ser fieles a sus orígenes. El objetivo de dar a conocer el esmorsaret es engrandecer el orgullo de la gastronomía valenciana... ...y que toda la gente que viene a Valencia, todos los valencianos, puedan disfrutar de este almuerzo tan característico. Un regalo único que muestra la estrecha relación entre la primera de las grandes marcas de cerveza hecha en Valencia y la comunidad valenciana.